Manuel Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770, hijo de Josefa González Caseros y Domingo Belgrano Hiperi. De joven estudió en el colegio de San Carlos y en las universidades españolas de Salamanca y Valladolid, donde se recibió de abogado. A los 23 años asumió como primer secretario del consulado en Buenos Aires. Desde ahí fomentó la educación, creó escuelas de matemática, dibujo y náutica. En 1806, durante las invasiones inglesas, se incorporó a las milicias criollas para defender la ciudad. Fue vocal y protagonista en la Revolución de Mayo, general en la expedición al Paraguay, y en su marcha hacia el norte, creó la bandera el 27 de febrero de 1812. Ya en el norte, encabezó el heroico éxodo del pueblo jujeño y logró las victorias de Salta y Tucumán. La asamblea del año 13 premió a Belgrano con 40.000 pesos oro, que los donó para la construcción de escuelas públicas ubicadas en Tarica, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. En 1816 participó activamente en el Congreso del Tucumán, y el 20 de junio de 1820 murió en Buenos Aires, pobre y olvidado. En el año del bicentenario de nuestra independencia, parece que algo bueno hizo, ya que él está presente en nuestras vidas cotidianas. Algunas líneas del ferrocarril llevan su nombre. Aparece en el billete de 10 pesos. Un crucero llevó su nombre en la búsqueda por recuperar nuestras Islas Malvinas. Una avenida lleva su nombre, y hasta un monumento. No tenía grandes conocimientos militares, pero poseía un juicio recto y una honradez a toda prueba. Un patriotismo puro y desinteresado. Amor al orden y un entusiasmo decidido por la disciplina y el valor moral. ¡Viva la bandera! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Gracias.